Toda esa verradura Mira lo que suena esa, boludo No, una de 100 lucas había ahí Vamo a partir todo Un spin de 11 lucas No, capiado Oh, 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 oh Te ibas a ir, no, soy jodido No, está escrito Mano, 7 pagas 7 pagas Bien, la puta madre, un palo Jugá bien, Basil Hijo de puta, sos Challenger para qué Chao de madre Me lo merezco Me lo merezco Bien, la puta madre Bien, la puta madre Bien, la puta madre Ay La concha de su madre Bien, la puta madre Apa y a Buena Bien, la puta madre Mira,